Esta noche comenzamos con información de última hora. Un menor de 12 años de edad se encuentra detenido por supuestamente hacer amenazas terroristas contra una escuela. De acuerdo a la policía de Laredo, el menor amenazó con hacer disparos en la escuela Harmony, que está ubicada en el 4401 de la calle East San Francisco. Investigadores hablaron con los padres del menor, quienes cooperaron con las autoridades y dieron consentimiento de revisar la casa en busca de algún arma, pero no encontraron nada. Asimismo, la escuela Harmony envió una carta a los padres de familia donde se confirman estos hechos. El menor fue detenido y acusado de amenaza terrorista clase B y transportado a la Villa Juvenil del Condado de Hueve. Esta es una noticia en desarrollo y nosotros le mantendremos informado en la medida que recibamos más detalles.